Sí, perfectamente. Bárbaro, ¿cómo estás? ¿Bien? Muy bien. Diego, suponte que se consiga la sanción en el Senado de la reforma jubilatoria. El presidente la puede vetar sin ningún inconveniente, ¿no? Sí, a ver, yo creo que desmitificar todo el entramado o lo discursivo como si el veto fuera malo o una sanción del Congreso de una ley fuera malo. Pero lo que tiene desde que existe el mundo, y esto lo inventaron los norteamericanos, es el sistema de frenos y contrapesos. Es decir, cada poder ejerce su poder, pero el otro poder tiene un contrapeso que lo puede frenar a otro poder cuando quiere avanzar más allá de lo que el otro poder quiere avanzar. Para eso sirve el veto. El veto es la facultad de control que tiene el poder ejecutivo si el poder legislativo se pasa de rosca. Entonces, esa es la forma que funciona el sistema. No hay un atentado a la democracia, no se pone en jaque el quiebre el sistema, la república no se cae. No, está funcionando la república y así funciona. Cuando se diseñó el sistema institucional y constitucional argentino, siguiendo el sistema norteamericano, se buscó esto, el sistema de frenos y contrapesos. Entonces, si el legislativo, como pasó ayer, llegara al Senado a sancionar la ley, el ejecutivo tiene el veto. Como lo hizo Cristina... Con el 82%. Lo vetó el 82% móvil, que ahí había votado Cobos, el voto también no positivo que había desempatado. Entonces, vos tenés ya un antecedente donde el poder ejecutivo... O sea, Menem vetó millones de veces normas jurídicas. No es un cuco ni nada, pero parte del sistema. Está bien. Ahora, hablemos de cuestiones más profundas, que son las políticas y los recursos legislativos y constitucionales que hay. El presidente ganó diciendo lo que quería hacer. El presidente dijo, voy a hacer un ajustazo, el ajuste más profundo de la historia, y esto implica motosierra y licuadora. Sí. La motosierra y la motosierra, la licuadora, entre otras cosas, es la licuadora de los saberes jubilatorios. Exacto. Lo ha discutido... Hay gente que te puede estar a favor o en contra. Lo ha discutido mil veces, y está claro que en la Argentina el sistema jubilatorio está roto, está... Sí, obvio. A ver, Luis, regalaban jubilaciones a uno que estuvo dos días laburando. Pero, claro, entonces, eso es muy evidente. Yo me acuerdo que desde chiquito, cuando yo era chiquito, y alguien me preguntó por primera vez, ¿vos te pensás jubilar? Yo dije, ¿cuánto gana un jubilado? No, mirá, un jubilado gana nada. O sea, la... Nunca los jubilados en la Argentina... No sé en qué año la jubilación en la Argentina te servía para más o menos vivir holgadamente. Ahora no te sirve ni siquiera para sobrevivir. Está claro que el sistema está roto. ¿Lo quieren arreglar en dos minutos? La pregunta es esta, ¿no? Y la otra pregunta es... O lo que quieren es joder al presidente porque pone en cuestión el equilibrio fiscal que es lo que su gobierno ya anunció que quiere defender. Yo creo que hay dos cosas. Hay algo más a esto, Luis. Es decir, yo creo que están acelerando los tiempos de la campaña del 2025. Yo en 2025 tengo que salir a un discurso donde tengo que decir, che, viste, yo te quise aumentar la jubilación y hacer algo razonable, pero me lo vetaron. Yo te quise dar más presupuesto a la universidad, pero me lo vetaron. Yo te... Es decir, me parece que se están adelantando los tiempos electorales que muchas de las políticas que pueden salir del Poder Legislativo... Y yo reivindico al Congreso. Es decir, el Congreso, vuelvo a los Estados Unidos, tiene una característica que es es decir, depende de sí mismo y se mueve por sí mismo. Es un órgano independiente. No es escribanía del Poder Ejecutivo. Nos acostumbramos en la Argentina durante muchísimos años a que el Congreso sea una escribanía. Y ahora, y bueno, en octubre la gente votó y la gente votó este Congreso. La gente no votó el Congreso en noviembre. En el noviembre, por la Constitución, votó un balotaje, la doble vuelta de una presidencial. En el Poder Legislativo no hay doble vuelta. Entonces, lo que a mí me parece es que la gente cuando va a votar, vota la primer figurita, pero no vota después el resto. No sabe lo que está votando. Que está votando el concejal, que está votando el intendente, el conde de Drácula, todo lo que viene adentro. Entonces, me parece que también nos falta un poquitito de cultura cívica y entender, es decir, cuando uno va a votar, la responsabilidad que tiene cuando se vota. Porque lo que pasa ahora es consecuencia de lo que votaron en octubre. También la sociedad tiene que hacerse cargo. Que le dieron 37 puntos a masa. No nos olvidemos de la elección de octubre. Claro que sí. Diego, el Congreso... ¿Cómo estás? El Congreso tiene la oportunidad, a su vez, de anular el veto, pero eso requiere como una mayoría muy importante. ¿Podés explicar...? Dos tercios, claro. Dos tercios de cada cámara, ¿no? Exacto. Dos tercios de los presentes. Ahí está el juego, porque la Constitución, cuando te pide mayoría grabada, te lo dice textual. Que tienen que estar todos sentados y juntar dos tercios. Claro, te pone dos tercios del total de los miembros. Listo, son hace. De dos cincuenta y siete y de setenta y dos. Pero cuando dice los dos tercios, automáticamente la atención es que es dos tercios de los presentes. Por ende, con el resultado de ayer, si el presidente vetara en diputados, con los ciento sesenta votos que tuvo, estaría complicado el tema del veto. Si podían insistir y el presidente tendría que promulgar la ley que se auxilia, o no promulgarla. Claro, y en ese caso le importa tanto juntar votos propios que juntar gente que se siente, aunque sea absteniéndose, ¿no? Exactamente, claro, exactamente. Porque fíjate que el PRO y la Libertad de Anza sacaron setenta y un votos, nada más. Y vos necesitás llegar a ochenta y dos, si no me equivoco, para poder bloquear el proyecto. Bueno, y es cierto... Estaba muy lejos. Claro que sí. Y Diego, una última por mi parte. ¿Es cierto que el gobierno, que un presidente en la Argentina con los mecanismos constitucionales que tiene puede gobernar por decreto y sin el... A ver, no cerrando el Parlamento, pero sin depender del Parlamento? Mirá, lo hablamos una vez, Luis, me acuerdo de tu programa. Tendríamos que remitirnos a 1908 cuando Figueroa Alcorta cerró el Congreso con la Policía Federal. Pero en los 40 años de democracia sería imposible. Es decir, sumado a que el decreto en su urgencia tiene un aditamento que el presidente lo ha dicho alguna vez, es decir, el aditamento que tiene limitaciones en el dictado donde en materia penal, materia tributaria y muchas de las reformas que necesitan necesitan indefectiblemente que pase por el Congreso. Yo creo que Guillermo Franco es una buena salida como jefe de gabinete y es una persona que puede entablar un diálogo con todos los actores políticos y poder hacer determinadas pautas y políticas de gobierno que faciliten primero que saque la ley base y después facilitar el resto del paquete que viene atrás. Querido Diego Armesto, muchísimas gracias por atendernos. Un beso gigante. Cuídense. Ahí está Armesto, abogado constitucionalista. Actualzame los datos del tiempo. Florcita.